¡Las grapas de CJ! ¡Merciar! Este vídeo está dedicado a Dioses del Ocio. ¡Oh, Dioses del Ocio del Olimpo! ¿Qué debo leer a continuación? Es un usuario que me preguntaba en un vídeo anterior ¿Qué etapas son buenas para entrar en los 4 fantásticos? Pues bien, esta es la nueva serie que ha salido y que en breves sacará Panini, seguramente. Sabéis que en España, Marvel es Panini. Este vídeo, a su vez, es una continuación de otro en el que ha hablado qué ha sido de los 4 fantásticos durante los 3 años anteriores. Porque si veis aquí, en el número 1 pone Legacy 646. Eso quiere decir que si empezamos a contar desde el primerísimo número que salió de los 4 fantásticos allá en 1961, este sería el número de este capítulo, ¿no? El 646. Y el 645 salió hace 3 años, así que no ha habido nada de los 4 fantásticos puramente dichos en todo este tiempo, desde 2015. Excepto que los personajes sí que han ido moviéndose de serie en serie y eso es lo que explico en el otro vídeo. Bien, por fin me han llegado estos dos. Están escritos por Dan Slott, que es muy, muy buen escritor. Le he leído recientemente en un tomo recopilatorio de Hulka en el que rompe la cuarta pared, pero no tanto como lo hacía Birnes, sino que los cómics en el mundo de Hulka son documentos donde se cuenta qué es lo que ha pasado en la vida real y que los puede utilizar en juicios. No es el primero en utilizar este truco argumental, digámoslo así, pero la manera en que lo utiliza da a entender que Dan Slott es muy buen conocedor de toda la historia de Marvel por lo menos. El primer número no es malo, pero sí que es verdad que me decepcionó un poquito, ya que aparecen en la portada los cuatro protagonistas, pensé que de alguna manera se iban a reunir finalmente y también pensé que iba a ser una continuación de esta otra serie, de Marvel 2 in 1, La Cosa y la Antorcha Humana, que trata sobre cómo buscan a los otros dos miembros de los cuatro fantásticos. Puede que sea una continuación, pero el problema es que Marvel 2 in 1 es una serie que todavía no ha terminado. Tenemos a estos dos yendo por el espacio por distintas realidades buscando a Mr. Fantástico y el Cheque Invisible y todavía siguen, pero el número uno de los cuatro fantásticos han vuelto ya a la Tierra, han cedido en su búsqueda, ya han decidido que no los van a encontrar nunca jamás y están deprimidos. Entonces ya sabemos cómo va a terminar Marvel 2 in 1, ¿no? Realmente este número es como si fuera un capítulo más de Marvel 2 in 1 o como si fuera incluso una versión alternativa. Están escritos por guionistas distintos, Marvel 2 in 1 está escrito por Chip Zargi, creo que no se han comunicado demasiado bien porque parecen casi universos distintos, así que aunque no está mal escrito me decepciono un poco por eso porque pensaba que iban a salir ya los cuatro. El segundo número sin embargo me gustó mucho más. Creo que la historia del segundo número debería haber ido en el primero, o sea que este debería haber sido el primer número porque empieza contándonos qué ha sido de Reed Richards y de Susan Storm. Es la continuación de donde les dejamos al final de Secret Wars. Al final de Secret Wars estaban con su hijo creando el universo desde cero, desde que hubieran derrocado al Doctor Muerte en Mundo de Batalla. Pero mira, os voy a enseñar las primeras páginas y veis que están pasando un montón de cosas. Están ya en un mundo, están hablando con estos alienígenas y demás. Me gustaría que esto, para ser el regreso de estos dos personajes, me gustaría que hubiéramos entrado de una manera más gradual. Como por ejemplo en el primer número de Star Wars, que es algo gradual, ves una nave espacial a lo lejos, ves como van apareciendo los personajes poco a poco. Aquí de repente están hablando en medio de los alienígenas que el ritmo es un poco abrupto. Y sin embargo la historia es mucho mejor que la del Uno porque el Uno simplemente es la cosa y la antorcha humana deprimidos en la Tierra, pero aquí por fin vemos qué ha sido de los exploradores del espacio y qué es lo que está haciendo Franklin para crear los universos y qué cosas se van encontrando. En manos de otro autor, esta misma historia, podía haber llevado más de un número, podía haber sido toda una saga más larga, pero me alegro de que todo esté condensado en un número porque así nos da para que luego nos vayan a contar historias quizá más complejas. Sin entrar mucho en detalle, decir que la villana de este cómic es un personaje nuevo y es muy interesante su nombre y lo que representa y sin destiparos nada, la última página de este número es espectacular, el giro y te trae muchos recuerdos de todo lo que ha sido toda la historia de los fantásticos. Volviendo un momentito al número uno, en la edición americana original, las cuatro primeras páginas son un homenaje a Steve Ditko que se acaba de morir. Siendo este homenaje muy interesante, creo que debería haber estado mejor en un cómic de Spider-Man, claro, o del Doctor Extraño, ya que Ditko fue conocido principalmente por crear estos dos personajes y realmente no tenía ninguna afiliación real que yo recuerde con los cuatro fantásticos. No creo que salga en la versión española. Luego, aparte de las 20 paginitas de la historia principal, que como digo es de estos dos súper tristes y no mucho más, tiene 10 páginas adicionales contando una historia del Doctor Muerte, escrita también por Dan Slott pero dibujada en este caso por Simone Bianchi en lugar de por Sara Pichelli que por cierto Sara Pichelli me suena haber visto este tipo de dibujos en Guardianes de la Galaxia, no lo tengo claro. Me gustan casi más los dibujos de Simone Bianchi. Quizá no funcionarían tanto en una historia espacial como parece que va a ir la parte principal de la serie o por lo menos que está yendo en la historia del número 2. Pero para lo que trata que es una historia del Doctor Muerte en la Adveria, ahí en un mundo europeo medieval, mola mucho la manera en la que dibuja las armaduras, los músculos, es también muy clásico. sí que es verdad que el Doctor Muerte aquí está un poco irreconocible respecto a todo lo que le ha pasado antes, que viene siendo cuando intentó ser un héroe y se puso la armadura de Iron Man, aquí de repente da la impresión de que vuelve a ser malo y ya está. Y luego al final tenemos esta paginita de Scottie Young. La recomiendo mucho, la serie principal de Los Cuatro Fantásticos porque de todas maneras la vas a pillar si eres fan de Los Cuatro Fantásticos, muchas gracias y que tengáis una buena noche.